¡Moteros, moteras! Bienvenidos a VLOG26 Hoy me voy de ruta con los Reis de Salmer y Acosta La primera vez que salgo con ellos, los conozco por un grupo Pero bueno, nunca había salido con ellos de ruta Somos dos, más o menos una pareja Y bueno, a lo que salga el día, empezamos Let's go, motherfuckers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!